En la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se cimenta un movimiento que involucra miles de millones de pesos. Cada que una empresa afiliada a la Cámara ejecuta una obra pública, las dependencias de gobierno federal, estatal y municipal retienen a esa compañía el equivalente al 0.2% de las estimaciones de obra. Esos recursos se destinan a la capacitación del personal de todos los niveles de las empresas constructoras a través del Instituto de Capacitación de Industria y la Construcción, ICIC-AC. Documentos en poder de reporte índigo revelan que un grupo de asociados, encabezados por Nezahualcóyotl Salvatierra López, constituyeron la empresa ICICAC-SADCB, con la intención de disolver ICIC y poder hacer uso de esas retenciones millonarias. El documento de presentación de la nueva empresa revela que Salvatierra López estará como la cabeza del órgano de vigilancia de la compañía y que el ICIC le entregará parte de su patrimonio. Los recursos recaudados son parte del patrimonio de la ICIC, pero según el documento, estarán bajo un fideicomiso en administración de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Socios de la Cámara sospechan que la ICICAC podría quedarse con las ganancias millonarias. Es decir, se podría traspasar toda la retención del 0.2% a la asociación mercantil y podrá declarar toda la recaudación en utilidad. Y es que el pasado de Salvatierra López, exdirector nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y exsecretario de las Infraestructuras del Gobierno de Oaxaca, abre muchas grietas. De acuerdo a documentos de la Auditoría Superior de la Federación, Salvatierra López no acreditó el ejercicio de recursos por 450 millones 475 mil pesos entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la ejecución de obras públicas a su cargo en el 2013. Además, no comprobó que las obras fueron terminadas y entregadas a entera satisfacción del área operativa, ni que los recursos no ejercidos fueron devueltos a la Tesorería de la Federación.